Vamos a suponer que yo tengo un triángulo rectángulo donde esto mide 3 y esto mide 4. Y otro semejante, donde esto mide 20 y ya no sé nada más. Entonces, dos triángulos son semejantes y tienen los mismos ángulos. Este ángulo es igual que este, y este ángulo es igual que este, y este ángulo es obviamente igual que este. Y además este, como tiene el mismo ángulo, lo podría meter aquí. Podría poner aquí... Bueno, como mide 4 es mucho más chico. Este triangulito quedaría aquí, cabría aquí. ¿Puedo calcular el resto de lados o no? ¿Puedo calcular todo lo que me queda por saber? Sí puedo. Este, por Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Me queda que la hipotenusa al cuadrado es 25. Por lo tanto, la hipotenusa mide 5. Ya he sacado cuánto mide la hipotenusa. Y ahora voy a usar la semejanza. semejanza de triángulos. Si dos triángulos son semejantes, voy a llamarle a esto, A'B'C' y esto, A, B y C. Si yo divido A' entre A, este entre este, me tiene que dar lo mismo que si divido B' entre B y me tiene que dar lo mismo que si divido C' entre C. Es decir, que la escala es igual para los tres. Entonces, si este mide 4 y este mide 20, ¿cuántas veces es más grande este que este? ¿Cuál es la escala de esos dos triángulos? 1, 5. Muy bien. 20 dividido 4. 5 dividido 1. La escala es, si pongo este primero, sería 5, 1. Entonces, si la escala es 5, 1, ¿cuánto mediría este? En el grande. Si este mide 3, ¿cuánto mide este? ¿Eh? Lo veo, ¿no? 15. ¿Y este? Que sí, que hay que hacer cuentas y todo el rollo. Habría que hacer. A' partido A, que es 5, es igual a C' que es 20, partido C, que es 4. Si paso aquí el 5 dividiendo, 25. Pero yo prefiero que lo hagáis primero intuitivamente, que luego hagáis las operaciones. Para que sepáis lo que estáis haciendo. Y para calcular B', pues B' partido B, que es 3, es igual a 20 partido 4. que son los dos que sé. Entonces, B' sería 15. Efectivamente, lo que me habéis dicho. Pero lo habéis hecho intuitivamente, sin aplicar fórmula ni nada. Que es el objetivo, que vea las cosas y sepa de qué va. que sea, etcétera. Gracias por ver el video